Muy buenos días, Capital Humano. ¿Cómo están? Yo voy con mi taza de la Cefair, de la mano invisible del mercado, como la de Darth Vader, que estrangula sus súbitos a distancia. Esta es la verdadera mano invisible del mercado. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Listos para terminar el año? Hoy no vamos a hacer review de noticias. Hoy les voy a platicar sobre el populismo, que es un tema muy interesante. Y qué raro, ¿no? Vamos a terminar el año y seguro la gente tiene esta noción en la cabeza. Ya, el 2020 estuvo horrible, pero ya se va a terminar. Quedan un par de días y se acaba el 2020. Empieza el 2021. Mágicamente todo va a estar bien, porque arbitrariamente decidimos que el 31 de diciembre la tierra termina de terminar su ciclo alrededor del sol y empieza un año nuevo, un nuevo yo, voy a renacer como un fénix y todo va a estar bien. Claro, ¿verdad? Porque es típico de un libra, típico de un libra pensar ese tipo de cosas. Claro, porque las estrellas tienen ese poder sobre nosotros. Pero bueno, déjales platico del populismo. Les voy a contar primero y muy brevemente de un pensador que se llama Francis Fukuyama, que escribió un libro que se llama El fin de la historia. En El fin de la historia, Francis Fukuyama básicamente dice, ¿Sabes qué? Después de la caída del Muro de Berlín, se acabaron las ideologías. O sea, antes del Muro de Berlín, Guerra Fría, Segunda Guerra Mundial y demás, había todavía una pelea muy grande entre comunismo y liberalismo. O sea, era la pelea del mundo, el Berlín oriental y occidental. Cuando cae el Muro de Berlín, prácticamente gana la socialdemocracia. O sea, la democracia socialista, por decirlo. Democracia social-liberal, por decirlo así. Y Francis Fukuyama básicamente admite o postula la idea de que se acabó la historia. Se acabó la pelea de las ideologías. Nunca más íbamos a ver otra ideología o otro modelo político que no fuese un Estado liberal, pero un Estado. O sea, un Estado de bienestar liberal democrático. O sea, Francis Fukuyama dijo, ese es el fin de la historia, ahí se acabó la historia. Ok. Eso fue la caída del Muro de Berlín. Obviamente, si se acuerdan, Margaret Thatcher famosamente dijo la frase There is no alternative. No hay alternativa. Este es el mejor modelo político, el mejor modelo ideológico. Esto es lo que tenemos que hacer y es lo que se tiene que generar. A partir de los años 70, y ahí obviamente se complica muchísimo la historia y necesitaríamos miles de videos para explicar todo lo que sucedió, pero básicamente con Margaret Thatcher y Ronald Reagan empiezan las políticas públicas de desregularización del mercado, que son estos 50 años que hemos vivido de los 70s para acá, de trickle down economics, que es la idea de la pobreza va a desaparecer solo con la generación de riqueza, que es una cosa de los 70s que mucha gente ignorantemente sigue repitiendo. Invaluablemente, que ya tenemos más que suficientes pruebas empíricas de que no funciona. Entonces, esa es una frase famosa de los 70s, la idea de trickle down economics, de que tú le metes dinero al pico de la pirámide y eso va a generar crecimiento en la base que es pobre. Aquí un par de cosas interesantes. Obviamente, en los 50 años, nos desilusionamos mucho con la política. Nos dimos cuenta que la política de centro, principalmente, porque obviamente, si se acaba la historia y se acaban las ideologías, la democracia tiene un campo de acción muy chico, que es prácticamente en el centro. Centro izquierda, centro derecha, de ahí vienen los republicanos y los liberales. Los republicanos y los liberales, los republicanos querían desregular un poquito más, los liberales querían un poco más de estado de bienestar, pero la idea siempre era, pues es eso, es una economía de mercado, un estado representativo proporcionando una parte de un bienestar y cada gran política o cada gran nación fue estableciendo más o menos su manera de operar dentro de ese modelo. Y ese es el modelo de todos. Ese es el centro. Como el centro se volvió, no solo aburrido, pero no es ya una fuente de esperanzas. O sea, la gente volteaba a ver la política y decía, es que siempre es lo mismo. O sea, me prometen, me mienten, no cambia absolutamente nada, mi vida hacía grandes rasgos igual, los que eran ricos se siguen haciendo ricos, hay un par de historias al año de alguien que rompió el paradigma y logró hacer un negocio de alguna manera de índole dudoso y ahora también es millonario, pero pues siguen existiendo esas grandes diferencias, la pobreza sigue existiendo, yo estuve leyendo, Brasil tiene peor sistema de saneamiento, o sea, tratamiento de aguas negras que Irak. O sea, escuchen eso, un país como Brasil, y es mi país y me muero de vergüenza, o sea, un país de 200 millones de habitantes que tiene tres veces el territorio de México, es el pulmón del mundo Amazonia, tiene un sistema de saneamiento público peor que Irak. Ese es de alguna manera, y de hecho, ahí quiero entrar al tema, este es el legado del populismo en Latinoamérica. ¿Qué son los populistas? Porque el populista fue un movimiento original latinoamericano, o sea, cuando se habla de populismo, es un movimiento histórico latinoamericano, pero que hoy tiene una fuerza muy grande en Europa, Estados Unidos, y tiene obviamente un resurgimiento en Latinoamérica. A grandes rasgos, ¿qué es el populismo? El populismo, y de hecho se los me lo spoileé ayer, cuando estaba ayer, no el lunes, en el review de noticias, el populismo es el político que trata de dar respuestas fáciles a problemas complejos, que usa del marketing, de la propaganda, del gran ruido, de impresionar a la gente, para tratar de convencerlos de que las cosas complicadas de la vida se pueden solucionar con cosas muy simples. Esa es la característica principal del populismo. Y aquí alguien va a decir, oye, pues toda política es populismo. Y sí, de alguna manera sí, sí podrías decir que toda política es populista, porque la política lo que trata de hacer es venderle soluciones a la gente para conseguir votos. Es decir, oye, tu vida está mal por A, B, C y D, yo tengo las soluciones, y estas son las soluciones. Obviamente nunca te explican de que no, pero lo que pasa es que si no tenemos mayoría en el Senado, pues vamos a pasar esto, pero no va a funcionar, vamos a tener que negociar con el otro partido, y en esa negociación, pues tal vez te voy a resolver una cosa, pero te voy a causar otros tres problemas, porque en esa negociación democrática dentro del Senado se van a, no sé, van a decir de que, oye, vamos a tener que privatizar, pero con la privatización van a venir los aumentos de costo y lo van a operar como empresa, entonces les va a valer un pepino que mucha gente no lo puede usar. Entonces, o sea, toda esa complejidad que existe por detrás de los problemas políticos ya no es parte del discurso político. O sea, por muchas cosas. O sea, porque a los políticos no les conviene porque revela mucho de un mundo muy sucio, muy oscuro, muy nefasto, de cómo funciona la política, y por otro lado, porque nosotros mismos, nuestra culpa, perdimos el interés en el discurso político. O sea, perdimos el interés. O sea, de hecho, nuestra generación es tan tonta y está tan engañada y tan manipulada porque durante mucho tiempo se dijo de religión y de política no se habla en la mesa. Y el problema es que la gente no sabe discutir de ideologías, no sabe discutir de cultura, no sabe discutir de política, no está involucrada y no sabe el efecto enorme que tiene en sus vidas la política. Entonces, de ahí nace otra vez el populismo, de este como cansancio de la política de centro que prometía pequeños cambios y no resolvía absolutamente nada, del crecimiento del lenguaje, del marketing y del bullshit, de estos engaños y estos mentirosos y toda esta propaganda falsa que a grandes rasgos solo promete de más y entrega de menos. Que acuérdense, esa es la definición del marketing. Marketing es prometer de más y entregar de menos. Eso es el fondo del marketing. Eso es lo principal del marketing. No tiene que ver con la comunicación clara, objetiva, no, 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 no. Tiene que ver con manipular la percepción de los commodities. O sea, ese es el principal del marketing. Y ese lenguaje es el que se hizo central en la política. Entonces, por eso el populismo acabó con esta cara celebritista, mercadotecnista, de propaganda, con muchos memes, con muchos videos de ataque, con mucha riña, con solución a problemas fáciles. Esto es lo que pasó con el populismo. A grandes rasgos hay una metáfora muy interesante. Si se fijan, hay mucho común entre los populistas y los coaches, que son estas figuras que detesto también. Porque ambos hacen lo mismo. Tienen respuestas fáciles para problemas difíciles. Tu vida es un caos, levántate temprano. Estás deprimido, come almendras. ¿Sabes? Es de que eres pobre, mentalidad de tiburón. Es de que, come on, really? Ese es el problema. Si se fijan, los coaches son un tipo de políticos populistas. O los políticos populistas son un tipo de coach. No sé cuál es peor, cuál es insulto, para quién. Pero ese es el caso. Ambos son lo mismo. Son sofistas. Los sofistas, históricamente, al contrario de los filósofos, los filósofos que hacían las preguntas difíciles y trataban de usar el rigor del discurso y la retórica para acercarse a una posible verdad o acercarse a desmenuzar o a plantear las preguntas correctas, los sofistas lo que hacían era usar las herramientas del lenguaje, las herramientas de convencimiento del lenguaje para manipular la opinión pública. O sea, los sofistas fueron los primeros filósofos que traicionaron la filosofía para enseñarle a los políticos y a los que estaban en el Senado a hablar en frente de los demás para convencerlos. O sea, usar las herramientas de la retórica con fines nefastos. Entonces, los populistas, los coaches y los sofistas prácticamente son el mismo tipo de gente. Es gente que manipula el discurso público simplificando problemas difíciles ofreciendo soluciones fáciles. Ese es el problema del mundo hoy. Así es como a grandes rasgos te tienen tan manipulado, tan engañado y tan miserable al mismo tiempo, porque todo esto lleva realmente a la negligencia de los problemas serios de los cuales realmente deberíamos estar platicando y no lo hacemos porque estamos enfocados solo en las soluciones fáciles de problemas muy, muy complejos. Otra cosa que les quería comentar. Dentro del populismo, existe, bueno, más bien, en el populismo puede haber populismo de izquierda y populismo de derecha. Es indistinto. Ambos lados pueden usar un argumento ideológico para proporcionar una solución fácil al problema complejo. Entonces, tú puedes decir, oye, el problema complejo es tu dolor, tu malestar, tu pobreza, tu carencia de servicios, tu falta de seguro de gastos médicos. Bueno, yo te tengo la solución. De izquierda, yo te digo, hacemos un estado fuerte, metemos a todos en el estado, subimos los impuestos y de plano, pum, ya todo el mundo puede tener todo lo que quieren y vamos a regalar dinero para todos. Y pues hay muchos casos de fracasos extraordinarios en Latinoamérica de cómo el populismo de izquierda falló. El populismo de derecha hace prácticamente lo mismo. El populismo de derecha lo que hace es, no, el problema es que ponemos demasiadas regulaciones y frenamos el crecimiento del mercado, deberíamos de permitir que las empresas crecieran más y así se genera más riqueza y esa riqueza va básicamente a resolver el problema de la pobreza en los países. Se hace, ¿qué pasa? Los ricos se vuelven trillonarios, los pobres continúan sumamente pobres y Estados Unidos y Brasil sigue teniendo un sistema de saneamiento público peor que el Dirac. Ese es el problema. Ambos prometen soluciones fáciles para problemas difíciles y todos prometen de más y entregan de menos. Decepcionan porque usan el lenguaje de los sofistas, del marketing, del coach para engañar y conseguir sus ambiciones políticas. Y dentro de este sentido, inclusive me parece que la derecha es más exitosa en gobiernos populistas que la izquierda. ¿Por qué? Porque el gobierno de derecha tradicionalmente como tiende hacia el individualismo busca grupos más pequeños de inclusión en su discurso político. Entonces la derecha es el nosotros contra ellos. O sea, la derecha siempre es hay un otro que es el enemigo, son los inmigrantes, son los malos o no sé, el otro partido es el malo o la administración anterior era la mala, era la que robaba, nosotros somos los buenos, ellos son los malos. Esos discursos de derecha, de antagonismos de nosotros contra ellos hacen que la derecha sea mejor gobernando de manera populista que la izquierda. ¿Por qué? Porque la izquierda siempre quiere incluir a todos en ese nosotros. O sea, cuando dice nosotros dice somos todos. O sea, la izquierda como es una idea obviamente tendríamos que entrar mucho a la ideología que está por detrás de la izquierda pero son estas ideologías de comunidad, no necesariamente comunistas pero sí de integración, de igualdad, de todos, no es tanto nosotros contra ellos sino que todos nos tenemos que ayudar, todos tenemos que participar pues obviamente son mucho más ineficientes porque no tenían un buen plan de gobierno para empezar. empezaron con el tema del populismo con tal de ganar votos y ganar el poder pero ya que están ahí adentro como tienen que meter a tanta gente al sistema de apoyo pues fracasan. Entonces los populismos de izquierda tienden a ser mucho peores que los populismos de derecha. Los populismos de derecha solo enriquecen a unos cuantos a los demás los dejan absolutamente igual. El problema es que vean aquí no hay un buen populismo y hoy prácticamente lo que tenemos en el menú de la metáfora de la libertad lo que tenemos en el menú es café sin leche y café sin crema o sea tenemos populismo izquierdo y tenemos populismo derecha nadie ofrece un cambio real. Aquí hay algo hay algo interesante nosotros a fin de cuentas somos animales políticos o sea somos animales políticos y necesitamos de la política ¿por qué? Porque la política en uno lo que me parece de sus criterios más fundamentales es esta idea de cómo convivir con aquello que te incomoda o sea es porque vivir en sociedad implica interactuar con otras personas con otras personas que tienen diferentes características diferentes posturas diferentes ideas sobre la vida entonces en ese sentido necesitamos políticas porque necesitamos alguien que sea la mediación o más bien normas culturales que sean la mediación de mi existencia con aquello que me incomoda oye si tu música no me gusta si tu forma de hablar no me gusta si tus hábitos alimenticios no me gustan si tus preferencias sexuales no me gustan o sea necesitamos la política para mediar esa relación con todo aquello que nos incomoda entonces somos animales fundamentalmente políticos si se fijan casi siempre que hablamos de utopías las utopías no presuponen la existencia de una política o sea ya cuando te pintan una utopía ya la política no juega nada ¿por qué? porque la utopía desaparece lo otro o sea desaparece todo aquello que nos incomoda entonces como ya no hay nada que nos incomoda pues ya no hay necesidad de una política y ese es el problema o sea y después de haber leído tanto y obviamente creo que Hegel es un maestro en este sentido de la importancia de la otredad la importancia de lo negativo Lacan también Freud o sea pues obviamente todo el psicoanálisis lo explica muy bien no hay manera de descartar esa otredad o sea ese otro es tan importante para nuestra individualidad que sin él no existiría individualidad o sea la individualidad existe solo por el contraste con el otro entonces por eso las utopías pues pierden pierden todo el sentido entonces desaparecen las utopías hoy tenemos muchas distopias ya no tenemos utopías tenemos muchas ideas sobre un futuro completamente terrible perdido abandonado desalentador donde lo que vemos es que pues como no hay una manera de conciliar la política con un funcionamiento tolerable o perfectible de la sociedad pues nos dimos por vencido porque durante mucho tiempo el centro nos abandonó el fin de la historia de Francis Fukuyama que era bueno pues se acabó el social democracia es la ideología victoriosa este es el futuro no va a haber ninguna otra ideología y fue un reverendo fracaso o sea a fin de cuentas se pervirtió el capitalismo poco a poco se devoró la democracia y hoy la democracia no es nada más que otro sistema de mercado o sea es otro sistema de regulación de mercado de compra de votos por inversión en campaña nace el populismo y ahí hay otro tema súper interesante en las sociedades desarrolladas y en las sociedades donde debería de funcionar la democracia está siempre el rol del elite o sea el rol del elite eso te cuenta como el rol de los intelectuales los que tienen poder los que tienen los medios de producción los recursos los que tienen la responsabilidad sobre los demás o sea de hecho esta es una frase que me acuerdo que me gustaba mucho ya no la uso tanto pero una frase que me autodefinía o sea cuando estaba todavía en esas épocas de buscar quién era yo siempre decía que hay muy poca gente en el mundo que tiene la capacidad de cambiar la realidad para todos hay muy poca gente que tiene los medios la inteligencia la capacidad los contactos el privilegio de hacer algo para mejorar la realidad o sea es muy poca gente la que puede hacer eso pero esa gente tiene una responsabilidad tiene la responsabilidad de buscar situaciones de mejora para todos o sea esa era la responsabilidad de una persona privilegiada la responsabilidad de una persona privilegiada es usar su privilegio para el bienestar de todos o sea no no solo buscar cómo beneficiarte tú solo cómo ganar más tú sino siempre de que oye pues sí voy a mejorar mi condición de vida pero voy a tratar de mejorar la condición de vida de los demás también y obviamente pues eso ya no funciona porque pues ya prácticamente no sirve nada buscar situaciones de ganar-ganar o sea ahorita la división de bienes y de poder es tan grande que tenemos que buscar situaciones de perder-ganar donde los que tienen demasiado tienen que perder un poco porque se nos fue la mano con estos últimos 50 años desde la organización de mercado desde Thatcher y Reagan que la mano del poder se fue demasiado hacia un lado y el problema es que de nuevo como la democracia es nada más que un sistema de mercado político esos que son demasiado poderosos tienen demasiado control sobre el mundo y es un problema o sea es un problema porque eso es subversivo contra la democracia y sinceramente como decía Aristóteles o sea la democracia si tiene muchas paradojas es un sistema político que tiene muchas contradicciones internas pero la solución no es un estado con menos democracia sino es un estado con menos desigualdad porque así la democracia tiende a funcionar mejor aquí caemos en esta pregunta tan difícil que es de que la sociedad es algo perfectible o no es algo perfectible o sea es algo mejorable o no es algo mejorable podemos aspirar a un mundo mejor o no la gente que dice que realmente que no que la sociedad no es algo perfectible pues no hay mucho de que hablar ríndete vete a leer a Camus y haz la pregunta fundamental de tu existencia si deberías de existir o no para la gente que cree que la realidad es perfectible tenemos que buscar estas pequeñas victorias y seguir avanzando seguir progresando seguir ganando territorio donde podamos ganar ahora quiero quiero comentarles un tema de Trump específicamente o sea Trump y los populistas de derecha Trump, Bolsonaro o sea los que han ganado últimamente Mobi y de hecho lo que me preocupa que pueda pasar en México las siguientes elecciones lo que creo que viene pasando en Latinoamérica en algunos otros países ¿qué va a pasar con este tema de la derecha populista en el futuro? primero que nada estuve leyendo sobre la psicología de la gente que vota por Trump o sea muchos estudios que se hicieron de puerta en puerta de gente que votó por Trump y volvió a votar por Trump en estas elecciones y ¿qué piensan? o sea si son realmente si se identifican realmente con los valores de la derecha a grandes rasgos les podría decir que en Estados Unidos por lo menos lo que vi en estudios es que ni 70% de la base votante de Trump es realmente de derecha sino que fue un voto reaccionario contra una izquierda que les había bueno contra los liberales de Estados Unidos contra los demócratas de Estados Unidos que no son realmente de izquierda que les habían fallado sistemáticamente todas las elecciones anteriores entonces fue un voto contra el establishment y esto se dijo muchísimas veces el voto de Trump fue un voto por el cambio fue un voto por tratar algo distinto porque obviamente cada vez que alguien ridiculizaba a Trump en la tele o se burlaban de él Obama que se burló de él durante la campaña y demás pues todo Estados Unidos ignorante pobre se identificaba con Trump y la empatía hacia un político es algo muy poderoso o sea tu sentir es que él es como yo él es igual de tonto que yo a él lo pendejean como a mí entonces pues yo me identifico con él y él viene a fregarse a los demás que se están burlando de él como se burlan de mí de la misma manera que yo voté por ellos y me engañaron y no mejoraron mi vida pues ahora yo soy como Trump entonces yo voy a votar por Trump pero hasta ahí llega el análisis o sea no hay realmente un análisis de si yo soy en contra del aborto y soy a favor de la desregularización y quiero menos impuestos para los millonarios y claro porque creo que la economía trickle down economics es la mejor y tengo pensamientos libertarios por supuesto que no la gente que votó por Bolsonaro la gente que votó por Trump la gente que votó por Movi muchos de estos votos de derecha reaccionarios no son nada más que un voto en contra del centro o sea un voto de tratemos algo más porque pues también llevamos 50 años de lavado mental ideológico diciendo que que el socialismo y el comunismo son inviables cosas que tecnológicamente ya es otro paradigma muy distinto al que era 50 años atrás aunque sí es importante reconocer esos fracasos históricos que la gente decía bueno pues si la izquierda toda la vida me han dicho que no es la opción y el centro sistemáticamente me ha fallado pues voy a votar por un protofascista o sea voy a votar por un partido de derecha aunque no tengo ni idea de qué se trata voy a votar por ellos y el problema aquí que es es más fácil es más fácil engañar a alguien con su propio error que convencerlos de que se equivocaron entonces aquí la gran mayoría de los votantes la gran mayoría de la gente que votó por la derecha cae en algo que se llama sesgo de confirmación que es pues yo ya voté por la derecha ahora soy de derecha y poco a poco empiezan a leer e investigar y a ver videos y a escuchar otras personas sobre qué es lo que apoyaron y resulta que apoyaron algo que no los representa que no refleja sus valores y esto es algo que yo he hecho personalmente o sea yo personalmente lo he hecho con gente de mi familia que se dice de derecha que votó por candidatos derecha les puse la prueba del compás político y salen en mi izquierda todos qué raro y eso es lo que pasa con la gran mayoría de los votantes la gente acaba votando por una ideología que no los representa pero incapaces de admitir sus errores porque el ser humano tiende a atender ese ego esa soberbia ese sesgo cognitivo sesgo de confirmación de no, no, no yo no me pude haber equivocado algo o sea algo no he entendido pero yo hice bien yo voté bien yo voté por lo correcto entonces ese es el problema que los que votan de manera populista reaccionaria y de hecho creo que pasa por la izquierda y por la derecha si votas de manera populista y reaccionaria después es muy probable que caigas en sesgo de confirmación y seas incapaz de reconocer realmente tus errores entonces ahorita estamos atrapados en un momento muy raro porque tenemos a muchísima gente que votó por una ideología que no los representa son incapaces de reconocer que su voto estuvo equivocado y poco a poco se meten en esa ideología que no tiene nada que ver con ellos y les trae muchísima muchísima miseria y estamos en un momento donde no hay una oferta de futuro no hay una oferta de utopía no hay un plan de sociedad solo hay planes de contingencia solo hay planes de urgencia planes de pandemia planes de contención de autoritarismo de ¿sabes? de decepción solo funcionamos en este sentido porque nadie tiene una utopía sobre la cual ah, perfecto me gusta tu visión a futuro vamos a construir hacia allá no hay una visión inspiradora del mundo ese es el problema ¿qué propongo como solución? tenemos que regresar a la retórica pero la retórica con R mayúscula la de Aristóteles ¿por qué era esa retórica? para acabar con este monopolio de la sofista de los coaches del populismo de los marqueteros de los vendedores de humo tenemos que acabar con ellos o sea, tenemos que regresar a la retórica con R mayúscula con argumentos bien intencionados para acercarnos a la verdad y mejorar realmente la vida y dejar de tratar de engañar tanto a la gente entonces mi última recomendación es no sean sofistas no sean coaches no sean populistas no sean marqueteros hay que usar las herramientas de comunicación que tenemos y lo poderoso que pueden ser las redes sociales para el bien que es tratar de acercarnos a la verdad usando el discurso y las herramientas de comunicación pero bueno los dejo por aquí buen miércoles adiós gracias Gracias.